Señor y señora Netflix, se le solicita por favor su presencia, por favor, porque estoy terminando de ver Madre de Alquiler y exijo, exijo y demando una precuela donde me expliquen qué onda con Nora, por qué es tan mala, maldita, sin remordimientos, sin debilidades. Necesito esa precuela y necesito un spin-off de Francisco, Elvin y Sonia. ¿Qué onda con esa relación poliamorosa? No entendí nada, me perdí, pero voy a hablar ahorita de Madre de Alquiler, es un video con spoilers, yo les aviso cuando llegue los spoilers, en el que voy a hablar de lo malo. Ya hice un video hablando de todo lo bueno, voy a hablar de lo malo. ¿Qué es lo bueno? Es una gran telenovela, yo me atrevo a decir que de las telenovelas Netflix es la mejor que he visto, probablemente la única que la supera y eso por el tipo de trama es Quien mató a Sara temporada 1, pero es la mejor telenovela Netflix, Aida Guajardo, gran telenovela, pero ahorita voy con lo malo, gran actuación, Leti Calderón, Steffi, Luis Arturo, Marcela Girado, que para mí es la mejor actriz de su generación, y Shani Lozano me sorprendió cómo logra con pura actuación darte a una chica de veintitantos a una mujer de cuarenta y tantos, con pura actuación, o sea, bárbaro. Y ahora sí, vamos con lo malo y vienen spoilers. Estamos hablando de una telenovela seria, de algo serio, realista. ¿Por qué la villana Doña Nora no tiene ninguna debilidad? ¿Por qué es mala malota? ¿Por qué? ¿Cómo vas a adorar a tu nieta y de la nada ya no? No tiene remordimientos. Me pareció un personaje, no lo entendí, me sacó de toda la realidad de la novela, no entendí. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Ah, la relación poliamorosa. No entendí por qué, qué relación había entre Francisco y Elvin, por qué al principio parecía que sí había onda, luego que no, luego se enamoró de Sonia. No se entendió nada, no entendí que tenía que ver ellos en la historia, para nada. Lo mismo me pasó con Keyus, un personaje que anduvo como de chofer, que primero amaba a Sonia y después nunca se lo dijo, y después que amaba a Jenny, pero también nunca se lo dijo, y al final resulta que se queda con Julia de la nada, Julia una mujer clasista, elitista, y se queda con un chico de clase media, rarísimo, rarísimo. ¿En qué momento un hombre millonario de 45 años, guapísimo, que tiene una familia, se va a volver a enamorar de la mujer que fue su vientre de alquiler, con la que solamente tuvo una aventura, y se casa con ella? Ridículo. También otra cosa que no me gustó para nada fue el final de la telenovela. Toda la telenovela fue perfecta, del capítulo, 1 al 23 y medio, perfecto, siempre te entretiene, siempre te sorprende, y llegamos a un final que dices, ¿qué es esto? O sea, ¿en qué momento se volvió esto mañana? Es para siempre. Mal final, pero véanla porque es buenísima. El casting espléndido, mis respetos, un buen casting levanta toda la historia, todo funciona, pero en general me tuve atrapado todo el tiempo y viéndola, full attention. ¡Gracias!